Para desarrollar la motricidad fina, la memoria, estamos también trabajando su alimentación muy cuidada, casi personalizada, más bien personalizada porque cada uno tiene un problema de salud diferente y cuidamos todo lo que están consumiendo y en eso no sabes cómo han mejorado porque se sienten ellos mejor, padecen menos del estómago, están más sanos. El área de movilidad, porque buscando aquí con la actividad física que se está dando en los gimnasios, pues ellos empiezan a ser autosuficientes.